Vamos a otra información, hablamos del conflicto de Adepcoca, de hecho el Ministerio Público va a iniciar con las investigaciones para dar con los autores de la muerte del dirigente de Adepcoca. Hablamos de Miguel Coico durante un enfrentamiento en la localidad de Trinidad, Pampa. Bueno, se están haciendo los actos investigativos pertinentes en relación a descubrir la verdad material histórica de los hechos. El Ministerio Público inició las investigaciones para dar con los autores de la muerte del dirigente cocadero Miguel Coico durante un enfrentamiento en Los Yungas, registrado el fin de semana. Por estrategia jurídica y respeto de derechos y garantías constitucionales, no se mencionarán nombres al respecto, toda vez que está todavía en etapa de investigación. Se tendría que haber existido probablemente un enfrentamiento, sin embargo de ello esto también está en etapa de investigación, ya que el hecho ocurrió el día sábado 22 en horas de la tarde. De momento no existen aprendidos por el caso y por razones de seguridad, se evitó rever a los nombres de los sospechosos que habrían terminado con la vida de Coico. Datos preliminares de la Fuerza Anticrimen se refieren que el cocadero Miguel Coico falleció a raíz de una herida de arma blanca durante el fin de semana. Se manejan dos hipótesis por parte de la policía. Se ha logrado realizar la autopsia, se ha ido hasta la comunidad donde ocurrieron los hechos y tenemos como causa de la muerte shock y polémico postraumático. El fin de semana se registraron enfrentamientos entre cocaleros afines a ADEPCOCA y disidentes a esta asociación. 300 efectivos policiales se encuentran en el sector para mantener la calma y mantener el orden y evitar más hechos violentos. Sobre este tema, ¿qué es lo que señaló el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico? Ha mencionado que personas afines a la dirigencia de ADEPCOCA están generando esta violencia en la región. Trinidad Pampa tiene una tradición de violencia. Inclusive desde el año 2006, esa tradición de manejo de armas de fuego hasta ahora se mantiene. Y el objeto de violencia es masacre a todos los que han venido a la asamblea del día sábado. Yo pienso que la justicia, en este caso el Ministerio Público, tiene que actuar con rapidez de tal forma que se identifica a los responsables. Ese es el fenómeno, no es otra cosa. Evidentemente, fruto de todos estos hechos, el día sábado ha habido una persona fallecida. Las circunstancias no las conocemos, eso tiene que ser parte de la investigación policial y del Ministerio Público. Tres horas con quince minutos sobre este tema es lo que señalaron los productores de coca del trópico de Cochabamba. Veamos. El dirigente cocalero de las seis federaciones del trópico Cochabambino, Leonardo Loza, pidió a las instituciones llamadas por ley una investigación oportuna sobre los hechos violentos que dejaron el saldo de un fallecido y varios heridos en los yungas. Eso profundamente lamentar y solidarizarme con toda la familia que sufre en este momento. Por supuesto, también pedirle una profunda investigación, una investigación oportuna y rápida, adecuada por parte de las instancias correspondientes y sancionarle a los autores materiales e intelectuales de este hecho tan lamentable que no puede ocurrir en la familia cocalera ni del trópico, peor todavía, de yungas de la paz. De igual forma, representantes de los derechos humanos preocupados por la situación demandaron a las autoridades el esclarecimiento de estos hechos. Aparentemente, aparte de la utilización de un arma blanca, habría arma de fuego. Ojalá que las investigaciones de los forenses nos digan verdaderamente cuál ha sido la causa de la muerte de este dirigente de yungas. Estamos preocupados por lo que está ocurriendo en yungas y creo que es un caso que se la tiene que corregir de la mejor forma posible. Asimismo, Lousa convocó a Adepcoca a la unidad y dejar de lado las divisiones internas del sector. De manera muy responsable, humilde y respetuosa a los hermanos dirigentes de Adepcoca, llamarlo a la paciencia, a la tranquilidad, al respeto a los derechos humanos, a la unidad entre los productores de la hoja de coca y que no prime ningún interés económico ni político en el sector. ¡Gracias!